Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta del diputado don Pedro Navarro López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señora Cela, señora ministra, ¿cree usted que los españoles van a entender en segundo estado de alarma otra ley de educación más, sin consenso y por primera vez en la historia, sin diálogo con la comunidad educativa? Aprovechó usted el primer estado de alarma para presentar su reforma. Mientras los profesores, los padres y los niños trabajaban desde casa sin descanso, usted cambió la ley sin consenso. Y eso, obviamente, no es casualidad. La suya es una contrarreforma ideológica, no pedagógica, que ataca la libertad individual, la libertad de elección a la escuela concertada y la educación especial. Y que, además, huye del diálogo con los expertos, exactamente igual que el presidente del Gobierno huye del control parlamentario, al que exigimos una vez más que venga mañana a dar la cara. Señora ministra, si tan bueno es su proyecto de ley, ¿por qué no quiere escuchar a nadie? Sencillamente porque su ley no le gusta a nadie, ni a los centros, ni a los profesores, ni a las familias, que ya le han anunciado movilizaciones en la calle. Por no gustar, no gusta ni a UGT ni a comisiones obreras que le han criticado que tome medidas que afectan a la educación especial, colectivo, especialmente vulnerable, sin ningún tipo de negociación. Señora Celá, ¿qué entiende usted por diálogo y acuerdo, si se niega a abrir las puertas de este Parlamento a la comunidad educativa? Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Navarro, hechos. Esto es lo que entiende esta ministra por diálogo. Convocar el Consejo General de Formación Profesional después de siete años de abandono por parte de quien fue su Gobierno. Convocar el Observatorio de Becas y Ayudas con resultados para la mejora de las becas. Esto es diálogo. Convocar incluso a la mesa de la concertada. También es diálogo. O hacer o celebrar siete conferencias sectoriales, ocho comisiones generales, seis conferencias de formación profesional y dos de personal. Eso es diálogo. Y diálogo, señoría, es aquel que tiene consecuencias. Eso es diálogo. Además de todo el que hemos venido realizando en las consultas públicas, audiencia pública. Además de reunirnos con 48 organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad educativa con consecuencias de enmiendas para el proyecto de ley. Eso es diálogo. Hechos, señoría. No palabras. Señor Navarro López. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, por no gustarle, no le gustan ya los suyos. Podemos ha presentado 54 enmiendas y el Partido Socialista más de 100. 1.168 enmiendas al ley, cuando la última del Partido Popular tuvo 770. Hoy queremos hablarle del fondo y de la forma, evidentemente. Igual que no estamos en contra del estado de alarma, sino de que el señor presidente del Gobierno tenga manga ancha seis meses y haga lo que le dé la gana, le exigimos proporcionalidad y control parlamentario. Y a usted respeto y sensibilidad con la sociedad civil. Ya sabemos que, evidentemente, humildad no le podemos pedir. Del fondo ya se va a ocupar la Fiscalía. Está investigando por posible prevaricación su aprobado general. Le pedimos que cuide la forma. Con la 11 comparecieron hasta 50 colectivos aquí, señora Celá. Aquí es donde tiene que comparecer la sociedad civil. ¿Por qué le tienen tanto miedo al Parlamento? Que es donde tenemos la obligación de escuchar a la sociedad civil. Aquí la única que se agrega, señora Celá, es usted. Esta no va a ser recordada como la ley Celá. Va a ser recordada como el decretazo Celá. No queremos, desde el Partido Popular, alimentar fracturas. Queremos cerrarlas. Queremos unir. Y para eso lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente. Muchas gracias. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. ¿Sabe lo que no es diálogo, señor Navarro? Diálogo es la intervención que acaba de hacer usted aquí. No diálogo es anunciar, sencillamente, una enmienda a la totalidad minutos después de haber registrado el proyecto de ley en esta Cámara y sin haberlo leído. No diálogo es plantear una enmienda a la totalidad que nada tiene que ver con el contenido. No diálogo es, precisamente, suscitar una mayor alarma en la comunidad educativa y en la comunidad ciudadana, en las familias, en plena pandemia, con cuestiones completamente contrarias a lo que dice la ley. Eso es no diálogo, señoría. Y no diálogo es que en esta fase de tramitación, cuando se plantean posibles enmiendas transaccionales a su grupo, ustedes no las acepten a una sabiendas de que el fondo, en el fondo, hay acuerdo hace muchísimo tiempo. Eso es no diálogo, pero le voy a decir, ese no diálogo, ese no diálogo, ustedes constantemente piden, demandan con una palabra el pacto educativo para hacerlo inmediatamente imposible, para hacerlo inmediatamente imposible. Pero esto coincide con su historia, porque, mire, le voy a decir una cosa, todas las enmiendas de cuño socialista han venido respaldadas por restos, por otras fuerzas políticas, por el resto de fuerzas políticas de la Cámara en cualquier momento histórico que haya sido. La suya, ninguna. Es decir, que la historia, una vez más, demuestra, con hechos, que el diálogo viene del Partido Socialista y de aquellos que les acompañan. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pregunta del diputado don José Bandón y Aguirreche.